hola chicas como están espero que se encuentren muy bien aquí saludando los amigos divoneos en esta ocasión chicas vamos a traer un diseño o vamos a realizar un diseño muy colorido con estos geles que ustedes están viendo aquí a continuación espero les guste este diseño es muy de temporada espero que les guste que lo realicen si lo llegan a realizar pues compártanmelo por mis redes sociales que son instagram y pues bueno vamos a comenzar aquí vamos a estar haciendo una punta coffee en un largo número 4 esas uñas son puras uñas de pruebas chicas donde yo les muestro solamente los diseños mi prima se presta y algunas veces hubo con clientas pero en esas ocasiones pues son los deditos de mi prima ella me hace el favor de prestar manos para yo traerles un diseño pues en diferentes días de la semana no estoy subiendo muy seguido pero me quiero dar la tarea de subir uno seguido uno diario aquí lo que vamos a estar haciendo vamos a estar haciendo lo que son las almendras vamos a estar creando las de una sola perla como usted las pueden estar observando el vídeo va un poquito rápido pero es porque a mí se me hacen muy largos los vídeos y los tengo que adelantar editar y todo eso aquí lo que vamos a estar haciendo es darle forma a lo que es la almendra presionando la muy bien y sellando muy bien el área de cutícula que explico una perlita más porque me sentí que me faltó en esa zona puede difuminarla muy bien pero a la misma vez la presionó nuevamente pues en el área de cutícula no para ir sellando la aquí en el dedo índice vamos a estar haciendo la aplicación de la de la misma manera en que hicimos la aplicación en los otros dos dedos para hacer la almendra de una sola perla vamos presionando muy bien el área de cutícula para para dejarla bien selladita vamos a aplanar lo que es la perlita con el cuerpo del pincel para dejar nuestra almendra pues lo más presentable posible y vamos a estar dándole lo redondito con los laterales del pincel recuerden chicas como les digo siempre los pinceles utiliza de todos lados aquí en la uña del dedo anular vamos a estar haciendo la aplicación desde área de cutícula hacia área de punta aplicando esta perlita de este color almendra o de ese color pues nude y lo estará haciendo toda la aplicación desde área de cutícula hacia área de punta aquí solamente yo aplico la perla en el área de peralte como pudieron observar y después ya me la llevo a esa área de punta tratando de no perder la forma de la misma y después la voy presionando con ambos partes del pincel que es el lateral el cuerpo y la punta vamos a hacer la aplicación de esta perla en área de cutícula recuerden vean cómo yo es que le aplico el acrílico que estoy utilizando el monómero perdón chicas que yo se les voy a súper recomendar chicas que estoy utilizando es el de la marca de guapixima la verdad es de bajo olor y aparte chicas tiene una consistencia con el acrílico súper súper buena se acopla muy bien a cualquier acrílico yo recuerden que siempre he mezclado diferentes marcas de acrílico y de monómero nunca me ha pasado nada pero pues ahí está el dato aquí lo que vamos a empezar a hacer es un french recuerden que cuando vamos a hacer un french de esta manera en que lo voy a hacer yo no importa que te subas a área de cutícula porque le vamos a dar el grosor a la a la uña con el acrílico blanco y el grosor pues con almendra no con el color de almendra que pusimos al principio aquí no importa chicas perdón aquí no importa chicas que ustedes se suban al área de cutícula eso lo vamos a quitar con el drill recuerden que esto es más más confiable si lo haces con el drill porque con el drill no vas a batallar para quitar el residuo de del acrílico blanco que se te pueda llegar a subir a la al acrílico nude que es el de la almendra chicas entonces pues si lo vas a hacer con lima y yo te yo te este te recomendaría que mejor lo hicieras bien o sea que tratar de hacer la aplicación súper bien redondeando lo que es el área de almendra y no te subas alcohol y no te subas a la almendra con el color blanco porque vas a batallar mucho o vas a tardar mucho en quitar lo que es el residuo del blanco de la almendra si lo haces con drill pues hazlo de esta manera vean cómo es que yo mancho toda la almendra a mí no me interesa eso yo solamente voy aplicando lo que es el color el acrílico blanco lo voy difuminando lo voy presionando y al final yo le doy pues lineamiento con el con la lima 100 y también le quito el residuo de en la parte de arriba con el acrílico con el drill vean aquí en la uña del dedo índice como que me si mince si me si sañé chicas la verdad aquí en esta parte si me ya me estaba desesperando yo porque dije ay no si lo dejé muy feito pero pues bueno en fin chicas todo se puede arreglar la lima y el drill todo se puede arreglar aquí estoy aplicando lo que es el blanco que se ve la verdad se ve una un trabajo espantoso pero más adelante se van a ver el resultado final esperando que les guste chicas y chicos mientras ustedes ven el vídeo pues yo los invito a que se suscriban verdad que comenten a que den like compartan todo eso chicos y chicas me ayudan bastante aquí en el canal gracias a dios vamos por buen camino en esta nueva temporada o como dicen como la de fénix que resucitó este canal la verdad desde cero porque es así como resucitó desde cero chicas y pues bueno pues ahí la llevamos chicas aquí vean ustedes cómo es que yo voy a quitar el acrílico blanco del residuo del blanco quedó arriba de la almendra vean cómo se va destapando pero esto es con el drill con esto no batalla yo mucho chicas o sea con esto pues se va quitando más rápido y todo pero con la lima yo si lo he hecho con lima y si he tardado un poquito más y es un poco más cansado chicas porque a veces te desesperas de que no se quite el blanco si así con el drill hay veces que no se quita hay veces que no se quita rápido chicas y eso también frustra entonces aquí yo le estoy dando muy bien vean cómo es que quedó la almendra vean cómo quedó la punta eso es un frente largo porque sobre este este frente vamos a estar trabajando los colores que les mostré al principio del vídeo si se acuerdan los que le citos que les mostré al principio del vídeo los vamos a estar utilizando aquí vamos a estar haciendo un diseño muy colorido muy de tendencia muy de temporada y espero que ustedes lo lleguen a realizar también y se lo ofrezcan a ustedes mismas oa sus clientas la verdad después de haber limado y pulido vamos a empezar a hacer lo que es la aplicación del diseño aquí con los esmaltes que yo les mostré anteriormente en el vídeo voy a estar haciendo como tipo manchitas unas sobre otras no que se queden o sea no que se queden tan 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 beteadas sino que si se llegue a resaltar el color que pusimos en cada parte eso vamos a estar ayudándonos mucho con un pincel para quitar el residuo de donde nos lleguemos a pasar y vamos a seguir esmaltando aquí como lo pueden ustedes observar yo quito lo que es el residuo del gel y sobre cada aplicación que yo haga lo voy a estar metiendo a curar por 60 segundos para evitar que se escurra lo que es el el como se dice el color no que se escurra el color y puede y tener que estar haciendo el trabajo de nuevo y evitar pues manchas vamos a estar haciendo la aplicación de igual manera en esta uña la vamos a estar trabajando así de esta manera vamos a estar trabajando diferentes colores pero la verdad todos todos se va a ver súper bonito aquí lo que voy a hacer que con el pincel de tercera dimensión voy a redondear lo que es el área de almendra quitar los residuos que me llegué a pasar y le voy a dar unos toquecitos aquí sobre la parte de arriba para que se vete un poquito más o se haga un tipo de efecto mejor aquí ustedes pueden observar que le puse un poquito más amarillo y después con el pincelito solamente lo palmeo así es como queda esa uña y después vamos a pasar a la uña del dedo índice recuerden chicas que estas son unas uñas de práctica no están preparadas cuando están preparadas son se ven muy 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 diferentes ahorita están así este para que se le caigan al ratito o sea es una son unas uñas de práctica y así voy a estar practicando con ella una dos veces a la semana o tres veces a la semana chicas pero este la verdad yo solamente lo que les quiero traer es la idea chicas aquí vean cómo se ve medio chistosito pero ya con el pincel de tercera dimensión voy difuminando y ya queda un poquito mejor no mejor súper mejor chicas ya solamente voy a redondear lo que son las cositas del área de sonrisa ahora aquí con un liner blanco y pinto y gel blanco vamos a estar redondeando lo que son las almendras solamente dándole un plus extra aquí a esta zona y unas cuantas rayitas en la zona de los colores que aplicamos así como que dándole un plus chicas esto se ve súper bonito ustedes ahorita ya el final del vídeo lo van a ver y ya quiero que ustedes me quieren me comenten en la base de comentarios que les pareció lo que es el diseño chicas la verdad a mí la verdad me encantó mi prima se quedó fascinada me dijo me las hubieras hecho me las hubieras hecho así bien porque la verdad si le gustaron bastante entonces luego se las haré ya bien preparándole la uña y todo para que le duren aquí en la uña del dedo anular vean la técnica que voy a utilizar esto chicos es una técnica es una técnica yo este la verdad no me acuerdo del nombre de la técnica pero es una técnica es una técnica como si estuvieras aplicando óleo técnica óleo creo algo se le llaman no sé entonces pues ahí está miren pusimos los cuatro colores y ahora con el morado vean lo que yo hago en zig zag como se quedó el efecto como quedó el efecto bonito aquí solamente vamos a aplicar unas cuantas cristalitos de los más pequeños vamos a estar aplicando en el área de cutícula para que se vea bonito el diseño y después de esto yo les paso a mostrar a ustedes el resultado pero aquí acompáñenme para que ustedes vean cómo es que vamos a estar haciendo la aplicación de los cristales yo chicas por lo regular en cada diseño que yo haga yo pongo cristales a mí me gusta mucho el brillo me gusta mucho que la uña brille siempre me ha gustado que brillen las uñas siempre me ha gustado que traiga cristales el diseño ahora en la temporada pues vienen con muchos cristales toda esta temporada que estamos de calorcito la gente usa mucho cristales usa las uñas muy kawaii muy con pompones con este bisutería de plástico las kawaii que son las paletitas los moñotes y todo eso yo la verdad no me animo a hacer tanta cosa así porque a mí la verdad no se me hace que se vea bonito una uña muy abultada pero si te uso bisutería que moñitos y otro tipo de bisutería que tengo yo si la uso y pues bueno para finalizar vamos a aplicar el gel de acril off creo que es el gel de acril off vamos a dar finalizado con él voy a enseñarles el resultado espero de corazón que les haya gustado que me le dejen un súper la y me dejen en los comentarios que les pareció el diseño si se lo pondrían no se lo pondrían suscríbanse compartan y dejen su reacción chicas con eso me ayudaría muchísimo a este canal recuerden que este canal vamos empezando de nuevo vamos a este mes con todo y pues bueno esperando que nos que les haya gustado este es el resultado final la verdad las uñas se ven muy bonitas las uñas me gustaron bastante vean la uña del dedo pulgar yo me gustaron muchísimo las uñas espero un día hacérselas a mi prima bien y pues me despido soy su amigo divoneos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar chaito valdez